¡Hola mis queridos mochis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi mundo, bienvenidos al Rincón de Lady Chicos, hoy estamos en un nuevo episodio de Supermarket Simulator Si no he visto en el anterior episodio, por aquí te voy a dejar una tarjeta, pues podéis ir a verlo Pusimos el rótulo de nuestro supermercado y lo ampliamos un poquito, ¿vale? Aquí tenemos nuestro Roberto que ya ha colocado todo en su sitio y vamos a mirar los precios A ver, precios, 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 precios El Susu ha bajado Vamos a ver El Susu ha bajado, bueno, un poquillo Vamos a verlo con 30 A ver si no dicen que es muy caro Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Sumo de naranja Sumo de naranja Uh, 53 Vamos a ponerlo a 58 Venga, a ver si les parece bien Y la tarta y el yogur 1,60 Uy, ha bajado bastante 1,65 Y las tartas ¿Esta? ¿Esta? Sí Con 14 Vamos a ponerlo con 20 Pues nada Vamos a abrir Venga Hoy Eh, quiero comprar una nueva licencia ¿Vale? De cositas Así que espero que Que pueda hacerlo Ahí está Nuestra primera clienta Muy bien, muy bien A ver si me gusta Bueno Llaman entrando Poco a poco Perfecto Hola Buenos días ¿Qué tal? 6 centimillos Gracias Venga Roberto Que te veo muy parado Eh Date brío Por favor Date brío Date brío Que esto no puede ser Mire Ya van llegando Más gente Pues 3 con 12 Señora Muchas gracias Hola señor Buenos días Pues serán 26 con 60 Muchas gracias No 4 con 65 95 Gracias 91 Gracias Mira Estamos a nivel 20 Vamos 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 que podemos ¿Cómo van a coca colas? Vale Vamos a reponer coca colas Porque no hay muchas Ahora voy señora Un momento Vayan haciendo cola Que ahora mismito voy No tardo A ver 47 con 30 Muchas gracias 8 con 78 8 con 78 Gracias Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Ostras el 7up tío Osea que se esta acabando A ver señor Dígame 23 Con 38 8 Muchas gracias 38 38 con 60 Vámonos 3 con 40 Y 1 Gracias 45 Con 8 Gracias Madre mía Amor hermoso señor Que compra 85 con 68 Vas a poder Con todo tu sola Madre mía Amor hermoso Gracias No hay harina 70 70 Y 4 Es para que se están pocos Os acaban de reponer señora Lo siento Le pido disculpas 54 con 77 Justo Justo Gracias Harina Susu 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 Un momentito Hemos subido Hemos subido al nivel 20 Chicos Arroz Coca-Cola 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 Zumo de manzana Cosas Es Administ gravy Que Cabernet Para que se Snист El Son Islands Feliz S Subs irk Es un caos, ¿eh? Esto es un caos Vale, 4 con 24 Gracias, señora Vale, 44 con 02 Gracias Gracias Tenemos tienda Vale 5 productos no he encontrado, si es que no doy abasto No doy abasto No damos abasto, a ver Para la siguiente Gestión Licencia Tejía, limpiador, pastillas Jabón, champú, vale, necesitamos una estantería Estanterías Estantería grande Sí, grande Vamos a comprar Dos Vale Y ahora gestión, compramos licencia nueva Vale Y a ver Vamos a poner aquí las cosas nuevas Una por aquí Esto la puedo juntar Un poquito más Y no Vale, la otra la pondría aquí en la cristalera Aunque queda un poco mal Pero la pondríamos aquí Ah, no me deja pegarla más Ah, no me deja pegarla más En serio Pues la pongo aquí Mira, fíjate todo el problema que tengo Vale 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 También tengo que comprar Para el almacén Otra más Y los productos nuevos Y los productos nuevos Que son La lejía Y lo veremos dos El limpiador Las pastillas de lavavajillas El jabón de manos El champú Y el papel higiénico Y no me da para más No me da para más Vale Esta la vamos a poner Pues mira Vamos a poner Aquí La puedo poner Aquí así Si no Vale Entonces El champú Lo vamos a poner Aquí arriba tengo espacio Vamos a ponerlo ahí El jabón de manos Ahí El lavavajillas Allá arriba Y el limpiador Allá arriba Vale Y ahora El papel higiénico Aquí Y la lejía Vamos a ponerla Aquí Vale Vamos con el champú A ver Los champús Vale Esos ahí El jabón de manos Aquí Vale El limpiador Aquí Aquí Tampoco se entran aquí Joder Vale Vale Pues El lavavajillas Va allá arriba Y luego El papel higiénico Vamos a ponerlo Pues En estas dos baldas Y la lejía Vamos a ponerla Ahí No tengo más dinero Así que De momento Se queda así ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? A ver Voy a ayudar un poco Porque si no No llegamos Leche de esta Tampoco hay Pues va a ser Y pan Y pan de molde Tampoco Podremos comprar Alguno A ver A ver si me llega A ver si me llega Aceite de oliva Aceite de oliva verde A 3 con 20 A 3 con 20 Vamos a ponerlo a 3 con 25 Y las chuches Han subido A 5 euros Pues a 5 con A 5 con 06 Va Que luego se me quejan Abrimos Ya no podemos comprar nada más Así que Tenemos que hacer dinero Tenemos que hacer dinero Urgentemente El sigue colocando cosas Me parece estupendo Pero yo tengo que abrir ya Voy a poner un poquito más de té Porque creo que no hay mucho De mientras que va viniendo La gente Vale Perfecto Venga que tenemos productos nuevos Tenemos para limpiaros el culo Con un producto estrella Que es el papel higiénico Extra suave Gracias Y no he puesto los precios Espérate 4 con 78 Estos son 15 con 50 Estos son 3 con 10 Estos son 20 con 6 con 60 2 con 15 Y 6 con 10 Yo y mi cabeza loca Eh 17 con 40 Y 3 Gracias 17 con 90 Y 6 Gracias Vámonos 8 con 86 Gracias Justo Vámonos Oye pues el champú Ha arrasado El champú Es Es muy bueno Está hecho con aceite de almendra Buenísimo Buenísimo Para el cabello Hidrata Eh Hace que se caiga menos el pelo Hidrata las puntas O sea Es una maravilla Una maravilla Un momento eh Que ahora voy Un momento Que ahora voy Vale No hay No hombre no Esto no Esto no quiero Hola Vale ¿Qué más falta por aquí? Voy a hacer un poco de pedido Porque es que Hay cosas que no tenemos Hay cosas que no tenemos Hay cosas que no tenemos ¿Me llegará para todo? No Ni de coña Sí Ahora sí Hola señor Buenas Tardes Ya 35 Con 73 Muchas gracias Madre mía Señor Tres Paquetes De rollo De papel higiénico Señor Que no estamos en pandemia No hace falta Tanto papel higiénico Gracias 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 Polines Tres con diez Gracias A ver Cómo vamos por aquí El papel higiénico Otra vez Ha volado Si es que no damos abasto No damos abasto 70 Con No Con 65 Uy que se me va Se me va el ratón Vale 23 Con 99 Gracias Gracias Joder 70 Y 8 Con 60 Y 4 Gracias 54 Con 60 Vámonos Lavavajillas No hay Señor Lo siento Habré venido Antes Haber venido Antes 57 Con 84 4 4 Con 67 Gracias Buah 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 El supermercado Está vacío No lo sigue Señor A usted No le hace falta El shampoo Es calvo 71 Con 90 Bueno A lo mejor Es para su mujer Claro Es que eso No lo había pensado Yo La habrá mandado A la mujer Ay Dios mío 40 Con 71 Vamos Leche No hay Si hay leche Está ahí No la ves Señor Está ciego Ya son las 9 Vamos a cerrar tienda Venga 50 Con 28 Pues nada Chicos Cerramos ya 8 No Encontrados Si es que No damos abasto No damos abasto Vale A ver Mantequilla de cacahuete Pasta Cereales Mantequilla de cacahuete 5 5 Con 60 Cereales Cuales Estos O los otros Estos no Los otros serán Se ha subido 84 Vamos a ponerlo A 90 Y el otro Ya no me queda Con él A ver Vamos a mirar Los Socapi La pasta Con 43 Vamos a ponerlo Con 48 Y que más Vale Me tendría Como tenemos Puesto La leche De los Bricks Hostia 11 Con 40 El pack De brick De 6 Y ya está Y ya está Vale Después Vamos Vamos a hacer Último día Vamos a preparar Todo lo de la tienda A ver Ah Para aquí Nevera Vale Hace falta Huevos Yogures Agua Huevos Yogures Agua Huevos Están Por aquí Arriba Huevos Vale Agua Ya me ha puesto El Pues yogures Esto aún no lo ha puesto En su sitio Huevos Yogures Y más yogures Y más yogures Vamos a correr un poco Vale Vale Hemos puesto El agua El de esto Bueno Vamos a poner más Vale Luego coca colas Hacían falta Vale Algo se puede poner Perfecto Hacíamos caja ¿Qué te pasa? La lejía Pues ponla ahí La turco La turco Vale Yogure Hay yogures Sumos Vale De manzana Falta No de naranja De manzanita De manzanita Vale De veras Repuesta Vale Vamos aquí Falta Café 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 Té Café Y té Vale Vale Me quedo trabada ahí Perfecto ¿Qué más? Susu Pan de molde Susu No hay Pan de molde Tiene que haber ahí Susu Susu No hay para aquí Esto es aina roja Aquí hay Susu Si yo había pedido Susu Susu Aquí Pan de molde Parece que falta Porque no hay aquí Vale Lo pido Pasta Hay una Azul Vale Fuera caja Aceite Amarillo No hay Aceite Verde Aceite Aceite Amarillo No hay Y ahí Tampoco Si aquí Si que hay Vale Que más Limpiador Y champú Limpiador y champú Limpiador y champú Champú y aquí Vamos a tener que pedir Y vamos a tener que pedir ahora Ni pedales no hay Lava vajillas Está repuesto Está repuesto Y por aquí A ver Está todo repuesto Mantilla Vamos a poner Lo que falta Vale Chuches No hay chuches Ni tartas Tampoco Vale Es hora de pedir Vale Espérate un momento Porque Claro Aquí tengo Aquí fuera Hay cosas Una vez Hay leche Por aquí Esta leche La vamos a dejar aquí Hay quesito Que no vale Que no pasa nada Por pedir de más No Pero Prefiero no pedir de más Vale Esta es la última caja Ahora si Pedimos Vale A ver Tenemos Vamos a pedir Otra caja De Esto Dos Dos de esto también Una de estas Otra de estas Dos 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 de estas No llego Dos de estas Dos de estas Uh No me voy Dos de estas Por pedir de más No pasa nada Otra de susu Otra de huevos Sale Tenemos Turco 7up Y yo creo Que ya está Uy Que para que no puedo pasar ahora No me llega para todo Que bien Pues Quitamos Algunas Que tenga dos Bueno pues Hala Así Me quedo sin dinero Me quedo sin dinero Tío No gano Que pedazo Pedido Que pedido Colega Si que parece que no tenemos de nada en la tienda Voy abriendo Voy abriendo que necesitamos pasta ¿A qué nivel era para el segundo reponedor? Por favor A ver Gestión Eh Contratar Vale Tenemos que Podemos tener un segundo cajero Pero Necesitamos Atender A 558 Llevamos 400 O como va la cosa No Entonces Porque no podemos contratar Ah Porque no tengo dinero No Claro Pues Ya podemos contratar el segundo cajero Pero no tengo dinero Y el reponedor Es al nivel 22 O sea Me quedan dos niveles Y tendría que tener otra estantería más Vale Hola señor 1 con 80 Y 4 Gracias Vale, 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 vale Pues nada Necesitamos tener otro Dos niveles más Y tenemos un segundo reponedor Genial Otro que se lleva tres paquetes Pero señor Que no se va a acabar el mundo No hace falta que se lleve tanto papel higiénico Tres paquetes No sé cuántos rollos vendrán Seis Doce Ahí lo pone ahí A ver Cuatro rollos Joder Voy Voy un momento ¿Qué le da a este Que le pasa ahora? Espabila 72 céntimos Gracias Señor mío Cuánto champú Te va a llevar 59 con 16 Con 16 He dicho Gracias Tartas Tío Tartas No hay tartas aquí No No las repuesto Las tartas A ver A ver señor 32 1 2 3 Vale 15 con 80 Muchas gracias 108 con 60 Vamos Quiero que es la compra más alta De momento 52 con 63 50 con 20 Gracias Justo 15 con 0 15 con 0 Me he equivocado 15 Con 0 4 67 Gracias Justo Gracias Uy Te va a tener que esperar un poquito Hijo Porque tengo esto Un poco Un poco mal No me sale a uno En serio Por toda la siguiente Vale Pues ya Aciende la luz Que no se ve ya Los zumos De naranja No hay dos Ah De naranja Están repuestos Faltan los de manzana Ya estamos Papel higiénico Espabila No Solamente hay una botella de agua Las botellas de agua están llenas Me van a obligar a coger El mod Del palé Ya verás Sobre todo Para el tema De bebidas Y todas Esas cosas Quiero reservármelo Un poquito Para cuando Vinieran Las patatas Pero me van a obligar A comprarlo Antes de tiempo Que no lo tengo instalado Pero Lo voy a tener que instalar Uy Se me está haciendo Una cola interminable Voy a cobrar A ver Perdonarme Señores Que tengo Al nuevo Aquí aprendiendo Y es Poco Zopete Gracias Gracias Ala Ala 60 Gracias Leche Pues ya hay leche 91 Gracias 41 Con 91 Ala Pues 6 Con 24 Señor Muchas gracias Por su compra Vuelva pronto Cerramos tienda Bueno Parece que Ay Me queda Me queda nada Para subir Al 21 Me queda nada Para subir Al 21 Por favor Aquí Aquí Claro que sí Hija 18 Con 40 Y 8 No voy a subir Al 21 No voy a subir Al 21 Vale Pues nada Ay Perdón Seis no encontrados ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Vale Vamos a Contratar Al segundo Cajero Perfecto Ya tenemos aquí A No sé Que nombre Le ponemos El otro ¿Cómo era? ¿Antonio? Pues te le vamos a poner Ambrosio No No sé Alejandro Alejandro Me gusta ¿Qué te pasa Con las estrategias Tan llenas? El pan de monte Si es que esto No va aquí Esto va aquí Arriba No sé Tu Pero bueno Este tío Es tonto Este tío Este tío Es tonto Si Es tontísimo Me mete La leche Ahí Y ahí no va La leche Y ahora no puede Saltar Ahora lo soluciono Vamos a dejar Para aquí Chicos Vale Pues nueva licencia Nuevo cajero Vamos a Ahí poco a poco Me quedo A las puertas De subir al nivel 21 Me da mucha rabia Pero pronto Tendremos ya Un segundo Reponedor Y ya verás Como esto Remonta Más todavía Así nada Espero que os haya gustado Muchísimo El episodio de hoy Si es así No olvides dejarme Vuestro like Y en los comentarios Dejadme escrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No dudes Suscríbete Porque Nos lo pasaremos En grande Y a mí me ayudas Un montón Un besito enorme Para todos vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós